Chihaui Santa María es un ejemplo para los deportistas y la juventud. En su corta edad ha representado a Ecuador en cuatro sudamericanos en Venezuela, Argentina y Paraguay. Entre sus anécdotas recuerda que a los 13 años de edad viajó sola para participar en un sudamericano de baloncesto. Participé en el sub-14, sub-15, sub-17 y la CEN. En el sub-14, en el año 2015, en Argentina, obtuvimos el tercer puesto a medalla sudamericana. Y el último sudamericano que se jugó fue en Ubarra en el año 2017 y yo participé en eso. Ese fue el último que hubo de ahí. En la actualidad solo se juegan sudamericanos de niñas de 14 y 15 años. Como un modo de gratitud plasmó sus logros en una lona publicitaria que fue colocada en la Federación Deportiva de Napo. Su intención es compartir e incentivar a los jóvenes para que cumplan sus metas. Chihaué es federada de Napo y también pertenece a los equipos de la Universidad de San Francisco de Quito y a las Leonas de Riwamba. Como un reconocimiento hacia mi persona por todos, como la primera NAPENCHE seleccionada del Ecuador en el deporte de baloncesto. Antes de mí no había nadie y yo fui la primera en formar parte de la selección de Ecuador. Actualmente estudia relaciones internacionales como un preámbulo para llegar a las ligas mayores como la NBA. Espera que se cristalice el intercambio estudiantil para viajar a Canadá y en caso de cumplir la meta de internacionalizarse no olvidaría sus raíces, según expresó la deportista. Ser humilde es lo principal para llegar tan alto. Mientras más alto llegues, más debe crecer humildad. Por eso yo pienso que si llego a jugar en una liga de mayores como WNBA o ya ligas mayores de baloncesto, pues yo nunca me olvidaría de dónde salí, de dónde soy. Siempre estaría presente que yo salí de Napo y de la Federación Deportiva de Napo y del TENAM, que es de dónde yo soy. Sus logros los dedica a quienes apoyaron su formación deportiva e incentiva a las personas para que los jóvenes se dediquen a prácticas que los alejen de cualquier vicio. Como Chihaué hay otros jóvenes que dejan en alto el nombre de la provincia de Napo, tal es el caso de Julio Castillo que ganó la medalla de plata.